hola bombones cómo estáis hoy bueno voy a enseñar hoy un poquito de todo venga vamos que hay que animarse el día chicas que mi cabeza no para de pensar la vuestra seguro que tampoco bueno pues siempre te tienes que sacar una sonrisa y te digo una cosa el cuerpo que te ha tocado lo tienes que amar sobre todas las cosas porque para eso te ha tocado esto es cosa de dios o del universo trascendental hay que quererse y nosotras nos queremos mucho así que con otros fallitos con otras cositas pero hay que creerse así que qué es mejor que darte una alegría al cuerpo chicas yo cuando estoy así tristona intento venirme arriba arreglándome por eso vosotros cuando me veáis hacerme caso cuando os veáis un poco tristona arreglarse ponerse guapas aunque no tengáis ganas porque eso te sube el ánimo total bueno estos vestidos son chulísimos chicas es para descubierta veraneo que está a la borda de la esquina la que no que se ponga de veraneo en la ciudad en el pueblo o en el campo pero hay que estar mona y esto como es además estos vestidos tienen goma dan se me encanta muy chulis bueno este es divina de la muerte si no tienes una fiesta a la vista monta la monta la monta una fiesta pero una fiesta que tampoco hay que que no hay que tirar la casa por las ventanas una cosa oye que si no hay que poner en gamba por poner aceituna que no pasa nada baratita más cara la que tenga más posibilidades una invitación un cumpleaños un santo hay que celebrarlo todo hay que celebrar el día en el que vives porque porque mañana dios dirá no sabemos lo que nos espera el destino entonces yo soy de vive el momento como manuel carrasco disfruta de la vida vive y deja vivir a los demás también bueno este es muy mono me diré carola pero ese se transparenta bueno pues te ponen la ropa interior adecuada y no se transparenta nada y si no lo que no ven los humanos se lo comen los gusanos qué quiero decir con esto que tampoco pasa nada que si te lo tienes que poner pues te lo pones monísimo está muy bien de precio mirad qué bonito el escote este prueba virtual el escote queda súper chulo la 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 este que me encanta porque mira este te busca un un bañador o un bikini en tono clarito un grudito para que sobre todo para lucirte para lucirte no vas a estar con el bañado para arriba para abajo si está te lo pones y plan plan es así muy 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 factible me encanta ya está ahora con su tontería pero es que mira y lo que yo me río si es que soy así bueno ayer os enseñé cantidad de capas sé que en el norte hace frío tengo una clienta que va a santander que corriendo con una manguita o sea que eso es así no lo mismo estáis en la ola de calor en plena ola que también os vais yo que sé pues de viaje por el norte o de viaje a europa hay de todo y es más se vendieron las capas como locas mirad este qué bonito chicas este tiene elástico aquí sale muy bien de precio y son los típicos que quedan chulísimo para estar en tu casa cuando acabas te pegas una te lo pones una cervecita un aperitivo un vermú un zumito de naranja oye cada una lo que quiera pero es que es monísimo como es ahora estoy más flojilla me tengo que poner las pilas con el deporte porque llevo unos días que tanto trabaja no hago deporte y no me viene bien a mí ya me empieza a faltar el colágeno como yo digo este es chulísimo chulísimo pero chulísimo es el tono mirad mirad qué bonito pelo de pico pero voy a poner por encima para que lo veáis veis a mí este me gusta también con un cinturón y si el cinturón queda muy mal me voy a quitar ya la rebeca porque ya no estoy yo para aguantar mucho calor es que no estoy que tengo calor pues me quito la rebeca que tengo fresquete pues me la pongo la que más y la que menos también trabaja con muchos aire acondicionado señora que la oficina hace frío para la que me puso allí el comentario de las capas que las oficinas con aire acondicionado hace rocky yo lo tengo que quitar poner pero como yo estoy aquí sola pero bueno la que esté compartiendo con esos compañeros ese compañero que te pone el aire a 20 grados que sales tú al sol y es que agradece el calorcito que hace 40 grados en sevilla a las 3 de la tarde pues eso conozco yo a gente a mí me ha pasado a mí me ha pasado o sea que ahí lo dejo bueno este es fabuloso es una talla pequeña una 36 mirar qué mono es de casa veis totalmente forrado estupendo para un evento este es uno más cortito vale descubre este muy de madre para las que soy así además de estos coños mesoneras que da lo más grande tiene manguita tiene aquí una abertura monísimo mirar qué bonito este es muy bonito también el último mono negro que queda hasta allá 36 38 atención esto si tú no tienes un mono de estos lo tienes que tener porque porque es que te cubre cualquier evento que tengas cualquier salida cualquier cosa estilosa así pues te pones aquí un florón te pones un buen broche y te pones una capa de estas de casa que yo he traído bueno lino blanco señoras no hay lo digo lino blanco talla 42 44 súper chulo la abertura lateral bonísimo un sombrerito y ya tienes tu look de playa ideal look de playa para el barco este para el barco chicas suponte que te sale una salida de un día que estás en la playa y te dice oye que te hemos invitado al catamarán te tienes que venir te pones tu buen bañador tu buen bikini y te pones esto encima cuando llegan ahora en alta martelo quita por si tienes que lucir un poquito y tomar el sol y luego te lo pone porque en un barco ponte algo de rayas que es que lo que pega a nadie totalmente me encanta bueno fuera broma sirve para todo ya más muy gracioso porque lleva aquí en un poquito de labios con leopardo que bueno ya no puede ser más gracioso atención a este que este es de los que me gustan a mí hasta el collar me gusta bueno el collar ya sabéis que es de estos finitos que me queda que luego me preguntáis uno mal vista y este bueno pues el típico que queda bien fresquito sirve para todo sirve para plan de playa plan arreglado plan de cena que estamos en la sierra y nos vamos a casa y a comer plan de estoy en sevilla y salgo de trabajar y me tomo una cerveza con las cuatro amigas que tengo aquí porque hemos vuelto de vacaciones no sé una cosita así un pato y este sobre todo viene muy bien para meterlo en las maletas porque porque no se arruga chicas yo soy una fanática de estas telas cuando las metes en la en la maleta y es que no se arruga chicas eso es fantástico vale venga seguimos negro de lino este es más este es muy formal este es para trabajar a una chica que le gusta así el típico negro para te sirve ya este te sirve hasta noviembre súper bonito es una calidad suprema bueno ya sabéis que estas cosas a mí me encantan porque quedan muy bien bueno uno muy mono este este me chifla chicas mirar qué mono qué bonito le pones tu bolsito así y queda la mano mira ves uno así para salir y para dar paseíto para hacer un mandado por la mañana para ir mona para ir fresquita por las tardes ideal otro playero este me gusta muchísimo chicas además que tiene un color prueba virtual mirad patata patata este de los rolling pero los rolling así en pequeña secuencia lleva una abertura es algodón es súper cómodo me encanta y muy agradable chicas veis súper cómodo hasta pasar en casa bueno acá están yo soy muy fan de los cartones en la playa porque porque te pones el bañador te pones aquí el nudito y vas como con algo así que vas pero no vas entonces muy bonito este mirar además lleva las palmeras la pasamanería una pasada muy bonito chicas bueno vestido negro básico de punto de seda que este es un pato 2 este es muy muy talla grande así para que os cubra la que tenéis algo lleva aquí abertura me encanta y luego le he puesto los collares para que veáis que con cualquier cosa se adereza pero es que es muy bueno verdad es un queda bien básico de siempre este es chulísimo pero chulísimo ayer lo vi puesto en una clienta de los remedios y queda espectacular es el típico que te sirve para salir para una boda lleva un filito verde lima debajo buenísimo bueno el que todo el mundo quiere es el mono negro este mono negro le pones lo pones solo y queda súper mono da bastante talla mirar pero también para las canijas nos queda muy bien se acaba de una 38 a una 48 como están caídos queda muy mono a mí me gusta mucho así suelto solo como si fuera un vestido parece un vestido de estos largos hasta los pies le puede meter debajo un top muy mono además tiene una tela súper caída y mucha viscosa bueno este no se caza aquí sé que muchas de vosotros es calurosos pero atención gente del norte parece que digo gente de zona zona norte bueno pues este os lo tenéis que pedir ya porque es para ahora y la que no se va a vender bien bueno a lo mejor está esperando a una dueña que llegará todo llega además si te está esperando te esperará eso es así bueno a veces este verde mirar qué bonito este es de seda pero cortito esto ya sabéis que tiene aquí un cordoncillo que lo puedes poner más ancho más estrecho a mí eso me gusta mucho tiene elástico y el de seda pero es que tiene unos colores buenísimos que me encanta estos tonos verdes así y este es el mismo que os he enseñado antes pero en tonos verde agua veis este es el típico que como os he dicho los que se meten en la maleta súper bonito y súper estiloso bueno negro básico súper estiloso también mirar qué bonito y es muy mono veis lleva aquí también un poquito de de bichis en fin para ajustar los tonos claros yo he puesto las perlas para que veáis que con las perlas también queda muy bien pero es uno satinado por detrás y por delante talla 40 42 este me encanta aberturas laterales suelto estiloso para luego tener un fular lo que sea así muy muy volumen este muy bonito este chiquitito de los de algodón también mirar lleva aquí una abertura mirar qué bonito y es muy mono veis lleva aquí también un poquito de bichis en fin para ajustar los tonos claros que no se os olvide una negro que me gusta mucho este queda muy bien así con una rebeca encima con un detalle rojo con un con cualquier cosita veis es de punto de seda muy fresquito mirar cómo queda para que os hagáis una idea muy rectito no da mucho vuelo pero tiene aquí un pliegue con lo cual te da un poquito de volumen bueno aquí tengo uno de los que mejor se ha venido de este año que es este con este veis esto me lo voy a probar porque me gusta a mí muchas veces cuando queréis tapar un poquito los brazos veis mira con cualquier cosa quedamos no esto te lo puedes poner así atado o te lo puedes poner abierto yo muchas veces cuando me pongo las cosas abiertas meto para adentro los ojales y los botones es guay y esto para eso para algún vestidito así queda muy mono es la combinación porque parece como dos partes y favorece mirar cómo es la rebeca bonita chalequito este rebeca que es una monada de crochet muy ponible bueno este es estilosísimo chicas para tener también algo importante mirar qué bonito súper chulo este para que lo veáis bien es así es como asimétrico lleva la espalda toda descubierto y luego podéis hacer con la banda le podéis hacer varias cosas lo podéis poner por aquí y por aquí hacerle aquí un nudo en fin tiene varias posiciones y por detrás además tiene este fruncido que hace que el culo se quede muy bonito una parte trasera ideal bueno este es una monada este me gusta a mí como no lo vendas yo me voy a tener que llevar a la playa mirar qué bonito viene larguito de tirante pero siempre le pueden meter un poquito aquí y se compagina veis es como un hilo de lino súper fresquito muy estiloso muy bonito este vestido es de los bonitos bonitos pero playeros mirar estos son los monos talla grande estos son para eventos para mis 50 48 50 queda súper bonito y no parece lo bonito que es hasta que lo he expuesto además son muy originales para las que son más atrevidas queda súper bonito porque no quieren enseñar brazos hay que enseñar otra vez lo digo el cuerpo que te ha tocado lo tienes que amar sobre todas las cosas cuidarlo hombre por supuesto te tienes que cuidar pero también mira qué bonito este de bambula este bambula pura y dura es buenísimo este también siempre uno clarito para poner encima los guardapolvos las chaquetas luego mira hay ahora unas falditas que salen en color transparente así un forrito de toda la vida que utilizaban nuestras madres que eso siempre viene bueno este va a volar mirar cómo es por detrás mirar cómo es por delante la anchura mira tiene 100 más o menos vale el lino es muy ponible muy bonito país plana me encanta y para ir con cuñas también bueno os digo que me queda una de estas de perlé en color bambilla yo enseño varias este es el vestido lencero que quedan súper bien chicas si no tienes este vestido lencero pídetelo y es chiquitito da desde una 38 a 144 y mira qué bonito el conjunto estiloso y súper bien de precio las dos cosas para correr y bueno este es uno que me encanta chicas para las nenas es ideal y para las que tenéis así delgadito porque es muy fresco muy verano muy me recuerda cuando yo era pequeña desde luego de esa claridad esa ese verano tan bonito que había antes verdad bueno esto es la típica camisa estrechita que para las que soy camisilla quedan súper bien es una bambula mirad qué bonita luego te la remangas un poquito y con esto para el bañador es también muy estiloso le puedes levantar si quieres la de esta así un poquito pero es muy estiloso para vuestro bañador negro uy mira que se quiere ir con alguien no lo ha dejado caer pero se quiere ir bueno esta es una monada chicas mirad es de lino completo lleva un poquito así de lado lo que es la abertura con un botón aquí y es precioso chicas mirad no puedes remangar es una monada lleva un bolsillito por si te lo quieres recolocar y el lino bonito bonito el verde también me gusta mucho vale vestido verde de lino estilosísimo fresquito esto ya sabéis que es muy transpirable no da nada de calor el lino es lo mejor para el verano yo por ejemplo me encanta el lino porque porque me lo pongo hasta con manga larga y es que me gusta muchísimo mirar este es muy bonito para si tenéis alguna boda en septiembre lo ponéis con un buen fajín y es un pedazo de vestido para alguna también hay comuniones bueno para estas cosas este se ha vendido el azul esta mañana a mi amiga Marta de Madrid pero mirad que este verde también tiene un verde precioso lleva cordoncillo aquí lleva aquí manguita tiene aquí una fenefa debajo también así un poquito más cámel muy bueno bueno de los pescaditos que ha tenido un exitazo me queda el azul atención niñas que vais a fara que esto es maravilloso porque esto se lleva un montón y vas allí y está la primera y ya lo tienes y te sale súper bien para mis madres leñas lleva aquí un detalle de un botón es anchote vale pero os da también palabras del margaritas queda muy bien y estos dos que son del mismo estilo pero en color azul estos son tonos más de la isla criega azules blancos marinos y este para la que les guste estos tonos morados son preciosos los pongo siempre con collares porque las cosas con collares como que lucen a mi me gusta mucho yo que quiere que te diga a mi no me gusta pues nada estos son súper bonitos chicas salen muy bien de precio mirad y os pueden resolver muy bien la vida os lo digo para una boda que tengáis ahora para una noche de verano para una cena tienen una tela preciosa preciosa súper bonito bonito bueno eso por ahí este es muy bello os lo enseño porque el otro día lo enseñé muy rápido es el típico que queda así mirad qué bonito es muy de tarifa me gusta para ir a tarifa mucho esos días de viento que sale que dices tú ay qué hago yo me voy a tarifa a ver las tiendas ya hace mucho tiempo que no voy antes iba más pero ya hace tiempo que no voy así queda más bueno que sí bueno pues eso por ahí yo tengo muchas ganas de ir el año que viene a galicia a ver si puedo conseguirlo porque es que tengo unas ganas mirad chicas este súper bonito y quiero hacer una visita pues eso luego también me gustaría ir zona de asturias santander y ya agregarme hasta la zona de los pirineos que también tengo otro otro año tengo que ir a los pirineos me encanta no los conozco yo los pirineos fíjate y bueno ya me gusta Francia mucho así que bueno este es una monada chicas para que tenga tipo tan 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 mirad qué abertura tiene bueno esto lo bueno que tiene que como es de punto ya sabéis que se da de sí muchísimo pero queda súper mono lleva aquí su cordoncillo queda así para que os hagáis una idea muy sexy muy sexy boom 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 muy sexy este es mi favorito os lo digo de verdad este es el que más me gusta de todos los que tengo ahora mismo pero también porque tengo la mente playa pero la que no vaya a la playa también para los campos me encanta para que tiene casa en el campo claro no vaya a creer que voy al campo así al campo hay que ir preparada pero me gusta mucho bueno este se lo llevo el otro día unas lindas este es para altas eh la que sea alta que lo pida mira me queda a mí así con esto arrastrado súper bonito y dos colores súper alegres este por ejemplo con la gubambilla esta mira que mono queda también y le hace un contraste bonito bueno un mono rojo muy bonito en plan campesina mirad qué bonito es mono vale es muy anchote de hasta unas 50 y está ya grande así que nada también lo podéis poner que me gusta mucho para las que sois curvy así que os gusta mucho lo atrevido con los de este caído monísimo este un mono negro que este es el básico de siempre que me gusta con una camiseta de rayas de bajo negra no la tengo yo aquí ahora me la tengo que buscar porque con una camiseta blanca y negra hay que ver lo que me gustan las rayas eh siempre me gustan soy mamá de rayas verticales mira que todo el mundo te dice no pues antes más gorda por no sé cuánto pues a mí me encanta una raya blanca y así de esta marinerita me encanta bueno este es muy bonito también este es el típico que hay que tener sí o sí chicas lleva un poquito de satinado aquí tu cuello de pico muy fresquito lo mismo te sirve para ir mona y estilosa a la playa que para una tarde de paseo para hacer te pones un buen kimono las chaquetitas de perlé y te sirve para el trabajo me encanta este también es muy bonito este se lo llevo igual una clienta mía de madrid que le quedaba con las chaquetas de perlé impresionante mirar y ahora que tengo las chaquetas de perlé ahí veis es súper bonito chicas súper bonito además tiene un hilo y este que es muy fresco y para la playa viene genial también para el verano este es muy bonito este lo llevaba mi amiga Guillermina ayer vale en tono lila bueno pues este es en tono rosa esto me encanta así yo lo cerraría aquí un poquito más fíjate pero bueno este esto es muy ponible además muy baratito es para los lavas lo tienen no se arruga tampoco nada eso es fantástico queda muy mono tiene un cuello de escote tapa bastante el hombro bueno este es uno de mis favoritos prueba virtual este me encanta porque me encanta las palmeras yo soy mucho de palmeras las palmeras con el co con pum 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 este bonito eh mira lleva aperturas laterales fresquito eres un pato la verdad este es palmerita también para las altas y un buen vestido un buen vestido de hilo súper chulo con caída y además que no se arruga mucho que eso es fundamental mirar es un como un lino ¿veis? me encanta el tejido súper bonito y así muy esplendoroso muy esplendoroso y muy listoso bueno uno blanco de algodón nunca viene mal mirar chicas el típico playero de algodón con abertura lateral cuello de pico este que me encanta este que me encanta mirar que bonito también muy bonito con las palmeras mirar verde así para tener tu una hacienda con un buen porche y para tu piso de 40 metros también si esto es todo mirar ya voy a meterle el turbo que si no me despisto este es el negro también muy bonito como esos que os he enseñado antes tampoco y este es un vestido que queda súper bien ya se quiere ir con alguna las cosas del directo y bueno este es el negro a ver carola vamos a ponerlo bien que se me escapa este es como el que os he enseñado antes me voy a poner este de prueba virtual que este lo veis mejor así mirar que bonito ¿veis? este es muy mono para el chiringuito lleva esto como de esparto un lavadito rápido es bonito ¿eh? muy vistoso muy bañador me encanta mirar este es muy bonito para las playas de calle este me encanta también este es el que os he dicho que es muy elegante que ayer se lo probó una amiga mía y le quedaba súper bien ¿veis? este es como es parecido al otro que os he enseñado antes lo que pasa es que este tiene el color así verde lima y los piquitos en los esquinas bueno uno para curvis súper curvis este es una talla 52 súper ancho también muy mono si quieres pues le pones algo de guardapolvo encima como las chaquetas de perlé y te cubre ¿vale? este también es grandullón este es un castán que me encanta chicas súper bonito súper bonito muy estiloso se lo puedes poner cualquiera una que esté delgada o una que sea grandullona ¿veis? de altura mirar cómo me queda a mí este es bonito ¿eh? además que me gusta mucho el color y bueno ya por último os voy a enseñar estos de talla grandes estos son tallas curvis curvis ¿eh? yo ya que me pongo con las curvis me pongo este también es curvis chicas y este también en azulón y este también verde militar que me encanta para talla grandullona y por último os enseño estos dos que son para regadinas regadinas chiquititas mirar bueno pues esto es todo por hoy hoy ya os dejo que os he dado mucho 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 la tabarra me queda este rojo pues lo tengo que enseñar rojo y negro chicas estos son súper caiditos mirar son de los que son más pegaditos y quedan muy monos si quieres uno así en azul marino y en rojo este lo tenía que hacer y ya está ¿no Carola? ¿tienes alguno más por ahí? bueno tengo estos esto os lo tengo que enseñar que estos son muy monos también para las que os gustan más los vestidos así más cortini que quedan muy monos y también os voy a enseñar unos que tengo por aquí que este ya es el último mirar qué bonito esto también lo vendo siempre muy bien para las playeras para las que están en la playa todos los tres meses este me gusta bueno os dejo bombones mañana más besitos a todas ama tu cuerpo que no se te olvide adiós bombones venga a escribirme rápido vale y os mido os digo os cerramos pedido lo que queráis consultarme cualquier cosa ahora os pongo el teléfono abajo besitos